Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUVE y a nuestro cuarto capítulo de la serie métodos diagnósticos en síndrome coronario agudo. Yo soy Carlos Donoso, médico de urgencias y emergencias y docente del programa de medicina de urgencias y emergencias de la Universidad San Sebastián. En este cuarto capítulo vamos a estar hablando principalmente de la troponina en el estudio o como método diagnóstico de síndrome coronario agudo. Nuevamente recuerden, los pacientes no se presentan por síndrome coronario agudo, los pacientes se presentan por dolor torácico. Los dolores torácicos son distintos en cada grupo de paulación y fuera de eso, como todo dolor torácico, en el tórax tenemos distintos órganos y por lo tanto distintos diagnósticos diferenciales. En el mismo corazón tenemos otros diagnósticos diferenciales fuera del síndrome coronario agudo, en el pulmón, en los grandes vasos pulmonares y aórticos, el esófago, la pared torácica, etc. Recuerdamos dónde están nuestros problemas. Nuestros problemas como médicos de urgencia para el reconocimiento son justamente el paciente que tiene un infarto sin alteración del electrocardiograma pero tiene una presentación demasiado precoz. Por lo tanto no puedo determinar si los marcadores están negativos porque fueron incapaz de detectarlo, como pasa con nuestros marcadores que tienen menos de una hora de evolución desde que partió el dolor o si es que es porque en verdad no tiene nada. Por otro lado, nuestro otro problema está en el paciente que tiene marcadores negativos, que no es un infarto pero tiene un dolor típico, típico, típico y que no tiene exámenes electrocardiográficas. En este paciente o en el largo niestable justamente no hay exámenes para determinarlos y nosotros como médicos de urgencia hemos establecido el riesgo clínico de este paciente y si es que un paciente con un dolor típico coronario es un paciente que no podemos cambiar ese riesgo en la urgencia y debemos manejar y tratar versus un paciente que es el dolor atípico, no tenemos más herramientas y ese es el que evaluamos. Acuérdense que el electrocardiograma, muy buena herramienta para hacer rulil, alta especificidad en el setting adecuado y con la probabilidad pretesa adecuada pero muy mala herramienta para hacer rule out. Un electro normal no descarta síndrome coronario agudo. Acuérdense nuevamente con la clínica de electro dividimos a nuestro paciente, moderado y alto riesgo se hospitaliza, muy bajo riesgo se va para la casa pero ese paciente con bajo riesgo que estudiamos justamente porque esta es una patología con alta morbimortalidad en la cual tenemos mucho que hacer al respecto. Si le identificamos ese es el paciente que debemos estudiar y para eso vimos que teníamos distintas herramientas troponina, CK, mioglobina, test de esfuerzo. Pero vimos ya en nuestros tres vídeos de la serie que ni los otros marcadores ni el test de esfuerzo tienen utilidad. Por lo tanto lo único que nos va quedando en este paciente fuera de haber establecido la probabilidad pre-test con la clínica del electrocardiograma es la troponina. Siendo el único elemento que tenemos para utilizar y modificar el riesgo de este paciente es algo que como médicos que trabajamos en urgencia, más aún si somos especialistas en urgencia, debemos manejar a diestra y sinestra, al revés y al derecho y conocer todos sus detalles y es por eso que en este momento vamos a empezar a profundizar al respecto. La troponina cardíaca, mucho ojo, troponina hay en todo el cuerpo, en todos los músculos, ¿ya? Pero la troponina I y la troponina T tienen una configuración y una estructura que es distinta si es que está en el corazón a si es que está en el resto del cuerpo y es por eso que estas son las troponinas actuales que medimos, la troponina T y la troponina I del corazón, que son muy específicas de esto, ¿ya? Esas no están en el resto de los músculos del cuerpo, a diferencia de las distintas de las otras troponinas de esa C que mostramos ahí y de los otros componentes. Cultura general respecto a las troponinas. Ya tenemos varias generaciones de troponina y varios estudios. Primero, acuérdense, troponina T y troponina I son las que medimos, son los dos tipos generales. La troponina T debemos saber que hay sólo una del laboratorio Roche que creo que es por un tema de patente y me parece que ya en los últimos meses se está enfrentando o intentando introducir otro laboratorio con troponina T, pero hoy en día estándar sólo es la única que hay disponible, por lo tanto es un poco más homogéneo y cuando hablamos de estudio de troponina T estamos hablando de los mismos estudios, de los mismos modelos, de los mismos reactivos, de las mismas máquinas para medirlo. Versus cuando hablamos de troponina I. Troponina I hay muchísimas, muchísimos laboratorios que la hacen, industrias, muchos que generan sólo reactantes, muchos que generan máquinas para medirlas, algunas que se cruzan, etcétera. Dentro de las generaciones que van, en la troponina T, las troponinas T peladas que de generaciones de menos de la cuarta generación ya no existen, son parte de la historia y la literatura. La troponina T de cuarta generación, que es habitualmente llamada en la literatura de los últimos años la troponina estándar, ya es una troponina vieja que se comercializa en muy muy pocas partes y va quedando en algunos lugares que la compraron de forma precoz y en que no han actualizado los equipos. Por lo tanto, la troponina T de cuarta generación ya es vieja pero existe. Y mucho ojo, que todavía hay mucha literatura que incluye la troponina T de cuarta generación. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se atrasó bastante la FDA en autorizar y la inclusión o que pueda entrar al mercado las troponinas altamente sensibles. Por lo tanto, muchos estudios que uno habla dentro de los últimos 10 y 5 años incluso de Estados Unidos usan troponinas T de cuarta generación. Ojo que recientemente ya se está empezando a introducir las troponinas T altamente sensibles en Estados Unidos también. ¿Y qué pasa con la troponina I en este estándar? Las troponinas I estándar que tienden a referirse, que no tienen apellido de altamente sensible u otro. Tenemos demasiadas. Tenemos las equivalentes a las primeras generaciones de la troponina T y equivalente a las cuartas generaciones de la troponina T. Hay un papurría y más o menos de distintos laboratorios, marcas. ¿Y por qué pasa esto? Porque mientras se fueron creando las primeras troponinas I y habían distintos laboratorios, no había un estándar y no había un acuerdo común de cuáles debían ser los estándar. Por lo tanto, están por todos lados. Por lo tanto, si tienes alguna de estas, debes averiguar con mucho detalle en tu laboratorio cuál es la que tienes y buscar en la literatura dirigidamente cuál es la literatura acerca de esa troponina específica que tienes. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día ya estas troponinas, tanto de cuarta generación de las T como de estándar de las I, ya están dejando de comercializarse y de hecho en la mayor parte de lo que, o prácticamente toda Europa, toda Australia, Nueva Zelanda, gran parte de Asia, gran parte de Latinoamérica, ya lo que se está comercializando es la troponina altamente sensible o HS, tanto de la T como de la I. Y hay una cápita. En la traducción al español de los laboratorios, tanto de la troponina TI, hay muchos que la traducen a ultra sensible y no altamente sensible como aparece en la literatura de Estados Unidos, o en la literatura anglosajona más bien. Por lo tanto, esto genera un error de entendimiento y mucho cuidado. Las troponinas ultra sensibles todavía no existen y ahí van a ir entendiendo por qué. ¿Cuál es la diferencia de las generaciones de las troponinas? Básicamente la diferencia de las generaciones actuales o las altamente sensibles con las antiguas, es que las actuales son capaces de medir niveles en la población de referencia. O sea, en esa foto, esa persona leyendo un libro, los equipos actuales miden un nivel de troponina en esa persona. No te dicen cero, no te dicen ilegible o bajo el rango. Son capaces de identificar un nivel de troponina en ese tipo de pacientes. Y ahí está la diferencia, ya que las otras no. Entonces, las troponinas i estándar y las troponinas t de cuarta generación, el 99% de la población de referencia. O sea, si yo le tomo a 100 personas sanas, 99 de ellas no tienen la capacidad de detectar ningún valor. El valor que te va a tirar es cero o indetectable o menor a x que el valor de corte que ponen. ¿Qué pasa con las nuevas? Tanto la troponina i altamente sensible como la t altamente sensible tienen capacidad de identificar valores en pacientes sanos. En la i altamente sensible, ¿qué es lo criterio que se discuten? Que tengan la capacidad de detectar o más de un 10 o más de un 50% o hasta un 90% de los pacientes sean capaces de detectarle un valor. Ese criterio aún no está consensuado. Ahora, en todo se habla de que debe ser un más de un 10 y podría ser hasta un 90. ¿Cuánto exactamente es lo que no está consensuado? Y en la troponina t altamente sensible, tenemos la posibilidad de, como tenemos solo una, todos los estudios son de esa. ¿Y en qué se ha visto en los estudios? Se ha visto que la troponina t altamente sensible tiene valores detectables en más de un 25% de la población sana. Y eso depende de los grupos etarios y de los estudios. Si nos vamos a pacientes de en general sobre 55 o 60 años, los estudios nos muestran que detecta valores en más de un 60% de la población sana. Esa es la principal diferencia. Entonces, las troponinas antiguas, si salió un valor, si el equipo detectaba un valor, tenía un infarto o tenía un síndrome coronario o era un falso positivo, pero en la población sana no detecta. En cambio, en estas otras sí detecta valores. Por lo tanto, debemos establecer cuál es el valor de corte para síndrome coronario o infarto. Y por otro lado, aquí les doy el detalle de la troponina I ultra sensible. Dentro de los mismos criterios y estándares que se han juntado, sobre todo por el tema de que habían tantas troponinas I, todos dispares, se juntaron para establecer un poco criterio. ¿Y qué definieron? Que la troponina altamente sensible tiene los de 10 a 90% que detectan los pacientes. Pero la ultra sensible, un criterio teórico. Es un criterio teórico para investigación, para tratar de alcanzar eso. Y justamente el criterio teórico es que sea una troponina que fuera capaz de detectar valores en todos los pacientes sanos, o más del 99%. Nuevamente, es un criterio teórico para ensayos. No existen comercializables. Hasta donde yo sé, no existen tampoco en investigación ni una que logre cumplir ese criterio. Estándar de la troponina ultra sensible, que es altamente sensible, que es justamente la que hoy en día se está volviendo la troponina estándar, la que hoy en día está en todas partes y se está comercializando en los distintos centros. El estándar es uno, el valor de corte. El valor de corte es muy importante porque como les dije, tenemos una población, que tenemos un equipo y una troponina y un examen que detecta valores en la población normal. Entonces, ¿cómo decidimos cuál es el valor de corte? ¿Qué diferenciamos que es normal tener ese valor versus tienen la patología coronaria o tienen síndrome coronario agudo? Y acá lo definimos como un 99%. ¿El 99% qué quiere decir? Que el 99% de los pacientes sanos tienen que estar bajo el valor de corte que yo determine. Y eso, con eso determinamos el valor de corte. Tomo a muchos pacientes sanos y defino dónde está el 99% de los pacientes y con eso saco la curva. Ojo que otros exámenes son mucho menos exigentes y usan valores de corte de 95% y 90%. En la troponina, como estándar, se ha establecido que el 99% de la población sana tiene que estar bajo el valor de corte. Pero aquí surge un problema. ¿Cuál debe ser la población de referencia? ¿Cuál debe ser la población en que estudiamos? ¿Cuál es ese 99%? Ya que es lo mismo estudiar este 99% en pacientes de entre 20 y 25 años deportistas que estudiar este mismo corte en paciente entre 50 y 60 años deportista. O como las poblaciones más parecidas a las que tenemos y consultan en nuestro servicio de urgencia. Un grupo de pacientes de 40, que son los que más estudiamos por síndrome coronario buvo. Un grupo de pacientes de 35, 40 años hasta 80 años. Que, aparte de eso, tienen EPOC, tienen cardiopatía coronaria estable, tienen diabetes. ¿Esa debería ser la población de referencia? Justamente, si yo estudio una población demasiado sana y pongo el 99% ahí, yo sé que las poblaciones que veo que no son tan sanas, probablemente muchos pacientes estén levemente sobre ese valor de corte. Versus, si estudio una población muy enferma y después le tomo el examen a alguien muy sano, probablemente el corte no va a estar adecuado y va a perder sensibilidad. Y ahí viene una de las principales discusiones. Y fuera de eso, como otra cosa que deben saber con todo tipo de troponina, es que existe un estándar de calidad. Y el estándar de calidad es el coeficiente de variabilidad, que el ideal es menos de 10%. ¿Qué significa coeficiente de variabilidad? Significa que si yo le tomo, te tomo a ti, dos tubos de sangre ahora mismo y los mando a la máquina a procesar por separado, los valores entre una y otra no debiesen tener más de un 10% de diferencia. ¿Y dónde debe estar ese 10% de diferencia? Cuando los cortes, ya estamos hablando de cortes extremadamente positivos y categóricos de síndrome coronario agudo, los números son muy altos y las máquinas se equivocan muy poco. Ahí siempre va a ser menos de 10%. Pero ahí no es donde me interesa. Donde me interesa es en estos valores muy, muy, muy bajos que están dentro de la población normal, que están alrededor del valor de corte. Si yo establezco un valor de corte en 5 pg por ml, justamente, ¿qué pasa si mi paciente tiene 4 y después de eso le tomo otro examen y salen 6? Ahí está el problema. O si es que lo establezco en 10, por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente tiene 9 primero y después tiene 12? Eso es más de un 10% de variabilidad y ese puede ser error del examen. Y por eso es que se busca que el coeficiente de variabilidad sea menor al 10% entre muestras. Eso nos permite hacer comparaciones de delta dentro de este rango de valores normales y nos permite tener más certeza cuando estamos cerca del valor de corte. Ahora, ¿cuál es el problema con esta parte? El problema es que muy pocos ensayos hoy en día de troponinas altamente sensibles lo cumplen y por eso se ha establecido como aceptable hasta un 20%. Acá yo hago la diferencia y la mayor parte de la charla yo me voy a enfocar a la troponina T altamente sensible, que es la que yo dispongo y nuestro equipo dispone en ambos centros, tanto público como privado donde trabajamos. Pero, acá van algunos datos. Si tú manejas una troponina I altamente sensible, hay cosas que tienes que averiguar. Uno, tienes que averiguar en la literatura cuál es el valor de corte de tu troponina I altamente sensible, en base a qué estudios y qué población de referencia está puesto ese valor de corte y el otro, cuál es el coeficiente de variabilidad de tu troponina I altamente sensible. ¿Por qué? Porque hay troponinas I altamente sensibles que sí cumplen el criterio ideal de menos de 10%, muy pocas. Hay algunas que andan entre el 10 y el 20%, pero hay unas cuantas, no muchas también, pero hay unas cuantas que tienen un criterio, un coeficiente de variabilidad bastante por sobre el 20%, lo cual, ojo, puede llevar terrores diagnósticos. Ahora, dentro de la troponina T altamente sensible, los estudios de poblaciones grandes con N suficiente de más de 5.000 pacientes, nos muestran que el coeficiente de variabilidad en este, en los valores bajos, en la población bajo el corte o el valor de corte, están entre un 8% y un 10%, por lo tanto, cumplen el coeficiente de variabilidad. La mayoría andan entre el 8 y el 9% de variabilidad. Aquí, para que vayan teniendo una diferencia en cuanto un poco a los tiempos de las distintas troponinas, en la primer punto de la curva, donde dice 1995, demuestra que los valores recién eran detectables cuando nos acercamos a las 8 horas de evolución del síndrome coronario. Esa es la etapa en que, como les había comentado en los videos de los otros marcadores cardíacos y de la mioglobina y ICK, en el que se usó estrategias multicorte para usar mioglobina cuando estaban las primeras 8 horas, a ver si esto podía ayudar un poco con el diagnóstico. Pero esto y esas estrategias perdieron total utilidad ya cuando vemos el 2003 que aparecen las troponinas T, o sea, las troponinas equivalentes a la troponina T de cuarta generación. Acuérdense que no todas las hizo en equivalentes. Que ya a las 4 horas era capaz de detectar los valores positivos, los valores de corte de síndrome coronario agudo. Y hoy en día, con las troponinas altamente sensibles, aquí el ultra nuevamente una mala traducción, como hablamos, las troponinas altamente sensibles sobre el 2007 detectan los valores de corte positivos antes de las 4 horas, antes de las 3, incluso con estrategias de delta troponina antes de las 2. Pero bueno, eso es para seguir discutiendo después. Ahora vamos a profundizar un poco justamente en la troponina T altamente sensible y sus valores de corte. Como les dije, si ustedes tienen o usan troponinas I, pueden asaltarse un poco esta parte del video. Pero es muy importante porque aquí yo les voy a explicar, y aunque no tengan troponina T, van a entender la diferencia de que se produce con los valores de corte según los estudios. Por lo tanto, les puede servir de guía para analizar la literatura después con su troponina I altamente sensible de referencia. En las troponinas T altamente sensibles se han establecido dentro de los últimos años varios cortes. Algunas de las cosas más escuchadas, el valor de 14 picogramos por ml o 0014 microgramos por litro. Ese es el valor de corte que estableció el laboratorio y que entrega el laboratorio como valor de corte. Luego aparece el valor de 27 a 30 picogramos por ml. Uno del estudio ARIC, que después voy a entrar un poco más en detalle de ese valor. Y otro que he leído dentro de los últimos 3-4 años en la literatura española, sobre todo, que sugieren el de 50 picogramos por ml. Pero solo un detalle y no voy a hablar más de este valor de corte. ¿Por qué? Porque es un valor de corte que pierde sensibilidad en pos de aumentar especificidad. Es un valor de corte que proponen los cardiólogos y desde las unidades coronarias. Por lo tanto, es un valor de corte que, claro, les sirve mucho porque aumenta la especificidad. Pero a nosotros, como médicos de urgencia, con el enfrentamiento inicial en las primeras horas del paciente, no nos sirve de nada perder sensibilidad. Todo lo contrario, no es lo que queremos. Por lo tanto, el de 50 no voy a hablar más de este. El de 14 picogramos por ml, que es el corte que nos entrega el laboratorio. ¿De dónde sale? Sale un estudio de 616 voluntarios sanos y donantes de sangre. Se confirma por un nuevo estudio de 533 pacientes sanos. Por lo tanto, que tenemos población de referencia extremadamente sana y un n que no es tan grande. No es chico, pero no es grande. Después de eso, el estudio o el registro ARIC es el que plantea cortes de 27 a 30 picogramos por ml. En este registro, 9.698 pacientes de 54 a 74 años. Ojo, pacientes de una edad mayor. Probablemente edad en el justamente donde nosotros estudiamos más síndromes coronarios agudos. Yo estudio mucho más síndromes coronarios agudos en un turno, en ese rango etario de 54 a 74 años, que en pacientes de 20, 25 y 30. Ojo, que también estudio en pacientes de 30 a 45 que están fuera de este corte. ¿Qué estableció este estudio? El 99% de la población, sus valores normales llegaban hasta 30 picogramos por ml. O sea, el valor de corte de 14 no era tal. El 99% está en 30 picogramos por ml o 003 microgramos por litro. ¿Eso qué me daba? Si hubiesen usado ellos el valor de corte que daba el laboratorio, le da un 7% de falsos positivos. Fuera de eso, ellos hicieron un segundo análisis en el cual excluyeron los pacientes con cardiopatía coronaria crónica, con angina estable. Eso lo sacaron. Cuando sacan esos pacientes, el corte les queda en 27 picogramos por ml. Ahí está el 99% de la población normal. O 0.027 microgramos por litro. Es un valor de corte bastante razonable. No es la población más sana del mundo, una población más dañosa, pero una población igual sana, que se simila bastante más a las poblaciones que nosotros recibimos en los servicios de urgencia. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro privado usamos este corte de incluso un poco más bajo. Eso sí, lo dejamos en 0.025 para facilidades de uso. Ese es el corte que usamos. El corte de 14 es una población que me impresiona muy sana y con menos N. Aparte de eso, el N de esta población es bastante más alto, lo cual le da bastante más robustez al estudio. Aquí un estudio publicado a fines del año 2014. Bastante interesante en que junta las tres grupos de poblaciones más grandes estudiadas en troponina T. Estos tres grupos, el ARIC incluido dentro de esos, el ARIC es el más grande de los tres, pero dentro de estos tres hacen algo. Ojo, hacen una, no sé si es trampa, pero ellos identifican de todos los pacientes de los tres grupos, sacan todos los pacientes que tengan patología. De hecho, establecen dos criterios estrictos para definir que el paciente es sano. Criterio uno que usan es que no tenga ninguna hospitalización en los últimos seis meses. ¿Cuántos pacientes que ustedes ven estuvo hospitalizado por una neumonia o por una celulitis o algo más? No, acá no. Ese paciente no entra. Ninguna hospitalización en los últimos seis meses. Que no tenga ningún tipo de enfermedad cardíaca. Ojo, cuántos pacientes que ven usted y que le están estudiando si tiene un coronario, un síndrome coronario GUS, sí tiene enfermedad cardíaca. Que tenga una velocidad de filtración glomerular sobre 60. O sea, aquí no incluyen los pacientes con enfermedad renal crónica. A menos de que sea muy leve. Ese es el criterio uno que establece. Y fuera de eso, hacen un siguiente análisis para establecer con criterios aún más estrictos en que excluyen cualquier paciente que tenga signos electrocardiográficos, ecocardiográficos y maquinológicos con resonancia de hipertrofia ventricular izquierda. Cualquier paciente que tenga una fracción de inyección bajo 55%. Y cualquier paciente que tenga un PRO-NP sobre 450. Ese es un segundo criterio. En resumen, los resultados son los que muestro ahí. 18, 22, 36 pico gramos por ml. Siguen siendo, con todos estos criterios estrictos, mucho más altos que la población sana que refirió el laboratorio. Por lo tanto, nuevamente, es otro punto para decir que la población que el uso de los 14 pico gramos por ml es muy poco específico y no gana mucha sensibilidad. Y aquí les pongo lo más interesante de este último estudio. Esta tabla nos muestra, y es una tabla que se las voy a ir desglosando, nos muestra justamente en las tres poblaciones cómo andaba la diferencia de troponina del 99%, o sea, cuál es el valor de corte que se debe poner según sexo y según edad. Y eso es muy interesante. ¿Qué nos muestra esta tabla? Partamos viendo las diferencias hombre-mujer. Primer estudio nos muestra que el corte en hombre debiese ser 23, en mujer 12. Segundo estudio, que era una población un poquito más añosa, 28 y 16. Tercer estudio, que era una población muy añosa, 39 y 40 son los cortes. Vemos que hay diferencias por edad porque cada estudio tiene poblaciones cada vez más viejas, y fuera de eso, que hay una diferencia significativa entre hombre y mujer. La diferencia se pierde cuando la población es demasiado añosa, pero en las poblaciones mientras más jóvenes son, más significativas la diferencia del valor de corte para mujeres y para hombres. Fuera de eso, si lo vamos diferenciando, diferencia de hombres de bajo 50 años contra hombres entre 50 y 64 años. Miren la diferencia de corte, 28 contra 19, es bastante. Después de eso vemos la diferencia de hombres de 50 a 64 años con sobre, de 65 a 75. 24 contra 35 picogramos por ml. Bastante diferencia también. Y si vemos la diferencia después, si nos vamos a los hombres de 65 a 74 con sobre 75, nos dice que los sobre 75 podría estar en 77 picogramos por ml. Ahora, ese n, ojo que ese último estudio y ese n de hombre sobre 75 era bastante más bajo que todos los n anteriores, por lo tanto es un poco menos relevante por un tema estadístico. ¿Qué pasa con las mujeres? Mujeres de bajo 50 años, menos de 9 picogramos por ml, sugieren el corte. Ojo que hombres de bajo 50 era 19. Hay una gran diferencia de sexo. Mujeres de 50 a 64, 14 picogramos por ml. Hombres de 50 a 64, 28. Una gran diferencia, nuevamente, casi el doble debería ser el valor de corte. Cuando analizamos de 50 a 64 años con 65 a 74 años en mujeres, 14 contra 18 los valores de corte. Y mujeres de más de 75, nuevamente n bajo, pero 40 contra 77 del del hombre. O sea, mucho ojo. Los valores de 18 para todos, o 22 para todos en el segundo estudio. O 36 para todos en el segundo estudio. ¿Son adecuados? La verdad es que podemos taparnos los ojos, quedarnos callados. Yo creo que todavía no hemos llegado al nivel de que tengamos suficiente información y estudios para poder, por laboratorio, dar una corte y una definición de corte por edad y sexo. Pero yo creo que tenemos que empezar a mirar un poco más allá y saber, como médicos que trabajamos todo el día usando, como la troponina es nuestro único elemento para diferenciar el riesgo, y lo usamos todos los días, y más aún si somos especialistas en el área, que hay una gran diferencia en cuanto al valor de corte según edad y según sexo. Entonces, troponina T altamente sensible. ¿Qué valores usamos? Nuevamente, para poder decir qué valores usamos, la verdad es que no hay una respuesta única. Debemos conocer, estudiar del tema, conocer la literatura. Si ustedes tienen troponina I, tienen el mismo problema. Si tienen la troponina I altamente sensible, tienen que conocer cuál, de qué laboratorios, cuáles son sus reactivos, y buscar la literatura, estudiarla, conocerla, y con eso determinar cuál es el valor de corte que van a usar. En cuanto a la troponina T, ¿usamos el valor de corte de 14 picogramos por ml o 0,014 microgramos por litro? En mi opinión, no. Tiene muy poca especificidad este valor de corte. Es una población demasiado sana, es una población de referencia que no se asemeja a la población que nosotros evaluamos y vemos en nuestro servicio de urgencia día a día. El estudio ARIC, para mí, o la población ARIC, es el estudio que tiene mayor nivel de población, o mayor N, es la población probablemente que se parece más a nuestros pacientes que vemos en el día a día. Por lo tanto, yo creo que el valor de corte de 27 picogramos por ml que establece este registro, es lejos el más adecuado para utilizar como valor único. Pero ahí sale otra pregunta. ¿Debemos hacer diferencia por sexo y edad? Buena pregunta. Basando el valor de corte, que nuevamente, que es el que yo recomiendo y el que nuestro grupo utiliza también, de 27 picogramos por ml. Debemos saber, uno, la detección mínima anda entre los 4 y los 5 picogramos por ml, o 005 microgramos por litro. Pero desde ese punto, desde que me aparece, me entrega un valor continuo, hasta que yo establezco como 27 como el valor de corte estándar. Si yo voy a usar este valor, que es lo que debería usar en mi opinión, debo tener algunas salvedades. Debo saber que, en cuanto a la especificidad, voy a perder especificidad en pacientes, sobre todo que salgan resultados entre los 30 y los 50 picogramos por ml. Si es que el paciente es hombre, sobre todo si es que es mayor de 65 años, si es que tiene enfermedad renal crónica, si tiene cardiopatía coronaria, si tiene hipertrofia ventricular izquierda y si tiene alguna otra alteración estructural del miocardio, como ejemplo, trombolismo pulmonar crónico, con sobrecarga derecha, hipertensión pulmonar, etc. En esos pacientes voy a perder gran cantidad de especificidad. Por lo tanto, probablemente, un paciente que tiene un dolor torácico de bajo riesgo, que tiene esas enfermedades crónicas o tiene esas características, si me sale un valor entre 30 y 40 o entre 30 y 50, probablemente yo no lo voy a diagnosticar de buenas a primeras como un síndrome coronario agudo, como un infarto, sino que voy a hacerle un delta troponina y probablemente le voy a repetir esa troponina en dos horas más para ver si la troponina se mantiene exactamente igual. Eso significa que fue un problema de falso positivo, ya que ese es el valor estándar de él por todas sus otras patologías. Eso no quiere decir, ojo, que ese paciente sea sano y no. Al revés, si tiene una troponina alta, ese paciente se muere más en los próximos años, pero es por sus enfermedades crónicas. No tengo nada que hacer al respecto yo como médico de urgencia y no tengo ninguna intervención que hacer en las próximas 48 a 72 horas para corregir eso. Entonces, ese es un acápice respecto a esto. Y el otro acápice que tengo es cuanto a la sensibilidad. Mucho ojo, que si uso este valor de corte de 27 picogramos por ml, acordarme que este estudio está basado en población que anda entre los 55 y 75 años, que es población que tiene algunos detallitos. Por lo tanto, respecto a la sensibilidad, si yo tengo un paciente que tiene un valor entre los 14 y los 27 picogramos por ml, o sea, uno que yo estoy definiendo como bajo el corte, como que no tendría síndrome coronario agudo, mucho ojo si es una mujer sana de menos de 65 años o un hombre sano de menos de 50 años. Si tiene esas características, probablemente en este paciente, más aún si estoy en las primeras cuatro horas de evolución, es un paciente que podría tener un síndrome coronario agudo que se está recién elevando, que su estándar o su basal era cero. Por lo tanto, en este paciente es otro paciente que yo no me quedo tranquilo con una troponina inicial y nada más. Probablemente a este paciente le voy a tener que controlar una nueva troponina en unas horas a ver si es que se queda ahí o si es que va subiendo, ya que si es que va subiendo en estos mujeres sanas de menos de 65 o hombres sanos de menos de 50, es un síndrome coronario agudo, es un infarto. Entonces, tengo mi paciente, como hablamos, se presenta a mi servicio de urgencia por dolor torácico. Este paciente establezco mi probabilidad pre-test con la clínica y con el electrocardiograma. Si es la mujer de al lado que tenía un poco de tos de los últimos tres días, estaba con coriza o dinofagia y empezó con tos en aumento los últimos tres días y empezó con dolor torácico en relación a la tos, sin ninguna otra característica, tiene 20 a 25 años y tiene un electrocardiograma sin ningún signo de isquemia, esa mujer probablemente para mí inmediatamente es muy bajo riesgo y no requiero ningún otro tipo de estudio con ella, requiero mandarla a domicilio. Ahora, si me voy al otro lado de la curva, si me voy con ese caballero que tengo, que está con un dolor de una hora de evolución, retroesternal, opresivo, con el signo de me siento que me estoy muriendo, diaforético, signos neurovegetativos, irradiado ambos hombros, con irradiación a cuello, ese paciente ya sólo por la clínica es moderado a alto riesgo y lo hospitalizo. Fuera de eso tengo el electrocardiograma, esta misma niña con un electrocardiograma con alteraciones tal vez isquémicas, algo inespecíficas, no me clasifica como muy bajo riesgo y me clasifica como bajo riesgo. Ese mismo caballero, si el dolor no era así de típico, si era un dolor punzante en el limitero ex izquierdo, con algún síntoma neurovegetativo, con un electrocardiograma normal, probablemente ya por su edad y todo, tampoco me clasifica como moderado a alto, pero no me clasifica como muy bajo, me clasifica como bajo. Esos son los pacientes que debo estudiar y como definimos ya, el estudio a hacer en estos pacientes es la troponina. Con la troponina defino si está positiva, es moderado a alto, hospitalizo intervenciones. Si es negativa, muy bajo. Lo mando para la casa con tratamiento y según el contexto, seguimiento con cardiología dentro de los próximos 7 a 14 días. Ahora, y completando ya, aclarando un poco las dudas y el conocimiento del examen en sí, viene la siguiente pregunta. ¿Debo usar una o dos troponinas? ¿Y en cuánto tiempo? O sea, tomo la primera, si es que es solo una, la tomo apenas llega a mi servicio de urgencia, la tomo tres horas después de que está en mi servicio de urgencia, la tomo una hora después de que partió el dolor torácico, sin importar si llegó a los cinco minutos, la tomo a las tres horas que partió el dolor torácico, ¿en cuánto tiempo tomo las troponinas? Justamente, y acá viene un tema. Desde el 2010 han salido múltiples estudios que son los chest pain ADP. ¿Qué significa eso? Son los chest pain accelerated diagnosis pathway. ¿Qué significa eso? Buscar o hacer un protocolo de diagnóstico acelerado de dolor torácico. Hoy en día que tenemos estas troponinas altamente sensibles, más la evaluación de riesgo, no es necesario esas unidades de dolor torácico que se hacían antiguamente de 12, 24 o más horas. Y justamente aquí viene, para mi paciente, nuevamente de bajo riesgo, las publicaciones aparece el heart score, aparecen las publicaciones de Australasia, que son Nueva Zelanda, Australia, con algunos aportes de otros países de Asia. Aparece el EDACS y aparece el ADAPS. Todo esto los pueden ir buscando. Todos estos estudios nos hablan de justamente el diagnóstico precoz y la evaluación de riesgo precoz con el uso de troponina y la evaluación de riesgo a 30 días que tienen. Otra cosa interesante es que nosotros ya partimos hablando justamente que el test de esfuerzo es algo que no nos sirve para la evaluación de riesgo. Bueno, todos estos estudios prácticamente ninguno utilizan este tipo de cosas. Todos utilizan algún score o forma de hacer una evaluación clínica, establecer el riesgo de la clínica, agregar el riesgo del electrocardiograma, se clasifica como bajo riesgo, pedirle una o dos troponinas y con eso evaluar al paciente y definir si es que tiene algún riesgo a 30 días, síntesis de esfuerzo, síntesis de otras cosas. Aquí el heart score es uno de los primeros que salió y nos incluye historia, electrocardiograma, edad, factores de riesgo, troponina. Define que 0 a 2 puntos es bajo riesgo. Y interesante, uno de los estudios que se hizo en Estados Unidos, que es el que les pongo la referencia aquí, el VACUSET-AL, que hace una validación prospectiva del heart score. Ellos establecen que con una troponina estándar recién tomada, y esa es la gracia que tiene este, es uno de los pocos estudios de ADP, que usa solo una troponina. Usa una troponina estándar, no altamente sensible a las 0 horas, apenas pisa el servicio de urgencia el paciente. Y establece que en este grupo de bajo riesgo del heart, tiene una sensibilidad de más de un 98% para efectos adversos a 6 semanas. Los MEI son muerte, infarto, necesidad de angioplastía, etcétera. Son los típicos outcomes que usamos de patología cardiovascular. Fuera de eso, la Wake Forest University hace otra validación en que usa una tropo de ingreso y una tropo a las 3 horas. Nuevamente, eran tropos estándar, no eran tropos altamente sensibles. De 0 a 3, una a las 0 horas y otra a las 3 horas. Si las dos están negativas, sensibilidad de más de 99% para efectos adversos a 30 días. Por lo tanto, ambos protocolos son útiles. El único problema con este protocolo, ojo, es que este protocolo del heart score incluye la troponina. Y la troponina, o sea, si un paciente no tiene otras cosas, pero tiene una troponina de 2, 3, 4 veces sobre el valor, incluso cae dentro del estándar de bajo riesgo. Y eso es bastante discutible. Sobre todo en el primero, en el que usa solo una toma de troponina y no sabe si va subiendo. De hecho, por ejemplo, la Universidad de Maryland, que tiene un buen centro académico de medicina urgencia, está usando un protocolo parecido a los dos anteriores, pero si la troponina estaba positiva, siempre pasaba al grupo de alto riesgo. Después de eso, Adapt Trial, el año 2013. Un estudio bien bonito, buena cantidad de pacientes, cortes de 1.600 y una validación de 900 pacientes, este no usa el heart score, usa el TIMI. Y usa TIMI de 0 a 1. Eso los establece como bajo riesgo. TIMI de 1 o 0 es un paciente de bajo riesgo. A estos pacientes de bajo riesgo, usa una troponina altamente sensible a las 0 horas y a las 2 horas. Nada más que eso. O sea, el paciente llega, le tomas una troponina cuando llega y le tomas otras 2 horas después. Si el paciente tenía TIMI 0 a 1 y tiene las 2 troponinas negativas, sensibilidad de más de 99%, valor predictivo negativo de más de 99% para no tener efectos adversos en los próximos 30 días. Por lo tanto, interesante. Bastante bueno el estudio. De hecho, el ADAP partió de otro estudio usando las troponinas no altamente sensibles en que tenía que ser mucho más estricto con la clínica y establecía solo el TIMI de 0. ¿Por qué? Porque usaba troponinas no altamente sensibles, las estándares. Pero ahora que empezó a usarlas altamente sensibles, 0 y 1 con dos troponinas negativas a la casa. Positivas para adentro, por supuesto. Este es uno de los que a mí personalmente más me gusta. El EDACS que salió en 2014. El EDACS es un estudio que hicieron los australianos y nuevazelandeses. Tiene un estudio de derivación de 1900 pacientes más una validación con alrededor de 600 pacientes. ¿Ellos por qué es uno de los que más me gusta? ¿Por qué? Porque incluye algo, la verdad es que el protocolo que usan para establecer si el paciente es de bajo riesgo es muy intuitivo para el clínico que es especialista en el área y que sabe de cuáles son los LR de los distintos tipos de presentación de dolor, cuáles son los LR de la diaforesis, de la irradiación a ambos hombros, del dolor preurítico, etcétera. Si tú analizas eso y tienes ese conocimiento y lees cuál es el protocolo que ellos usan para bajo riesgo, incluyen principalmente la edad y las características del dolor para evaluar el riesgo. Por un tema netamente de aceptación de los clínicos, le incluyeron factores de riesgo, pese que en su análisis previo sabían que y evaluaron que los factores de riesgo la verdad es que no modificaban de forma significativa la probabilidad pre-test, o sea post-test, pero los incluyeron por tema de que para los clínicos más antiguos les era más útil, o sea, o les era más cómodo utilizar e incluir los factores de riesgo de hipertensión, de diabetes y otros. Ahora, hicieron algo muy interesante. Los incluyeron dentro de los pacientes que estaban en el grupo etario bajo, que es justamente donde influyen. Mientras más edad, la probabilidad de síndrome coronario Igubo empieza a aumentar y por lo tanto tener factores de riesgo ya no cambia. Solo el hecho de tener más edad aumenta el riesgo y más factores de riesgo no lo aumenta. Pero en un paciente joven sí es distinto. Ejemplo, un paciente de 25 a 30 años, su riesgo de tener un síndrome coronario Igubo es muy muy bajo. Pero si ese paciente de 25 a 30 años le sumas que tiene 15 años fumando, que es diabético tipo 1 y que tiene lupus, por ejemplo, ese paciente tiene unas coronarias mucho más dañadas. Y es un paciente que ya no está dentro del grupo de muy bajo riesgo de 25 a 30 años, sino que probablemente está en un grupo bastante más cercano de riesgo al de 40 a 45. Entonces, y esa estratificación lo hacen y es estadísticamente válida en este grupo. Aparte de, como le digo, centrarse en las características del dolor, que sabemos que es lo que más peso tiene para establecer la probabilidad pre-test. A eso le agregan el electrocardiograma, si es isquémico o no isquémico. Debe ser no isquémico para estar dentro del grupo de bajo riesgo. Este grupo, bueno, establece el riesgo así, principalmente mediante a lo que sabemos que es más útil y los especialistas en medicina de urgencia, que es las características del dolor. Y le toma una troponina altamente sensible a las 0 horas, o sea, apenas llega, y a las 2 horas. Establece lo mismo que el estudio anterior que usaba el TIMI 0 y 1. Sensibilidad a más de 99%, efectos adversos a 30 días. Ojo que todos estos estudios tienen mala especificidad, si sale positivo hay que estudiarlo, no todos terminan teniendo un infarto, pero sí tienen alteraciones significativas que justifica el estudio y la evaluación. Y acá sale algo, uno bien interesante. Troponinas altamente sensibles a, con un delta de 1 hora. Estudio del 2015, estudio multicéntrico europeo. Ya venían sacando varios estudios por, del estilo, y este es el último que sacan, 1.320 pacientes con sospecha de síndrome coronario U. Excluyen los pacientes con enfermedad renal crónica y con infarto con supra. Lógico. Y dentro de estos pacientes que ellos definen de bajo riesgo, les toman una tropo apenas llegan y otra una hora después. Con eso, basta. A los que ellos definieron de bajo riesgo, tropo a la 0 y a la 1. Sensibilidad de más de 99%, valor predictivo más de 99% para efectos adversos a 30 días. Nuevamente, sin test de esfuerzo, sin otras cosas. O sea, ese paciente que sale negativa a las 0 y a 1 hora, se va para la casa. Hoy en día ya, incluso, en base a este estudio y los otros pocos que habían hecho, la Sociedad de Cardiología Europea recomienda el delta T, de la astroponina altamente sensible, el delta T de una hora. Y refiere que hay más que suficientes estudios y está ampliamente validado. Ahora, ¿cuáles son los problemas de todos los estudios de la literatura anterior que les he comentado? El problema está que el tiempo cero siempre es la llegada al servicio de urgencia. Y por lo tanto, ahí le toman la una y después una hora después. Incluso en ese otro estudio que les mostré del CARS, que tomaban solo una atroponina, el tiempo cero también era la llegada de la urgencia. No consideran en prácticamente ningún estudio el inicio de los síntomas. Salvo el estudio europeo que les mostré del 2015, que dicen que si los síntomas iniciaron menos de tres horas de la llegada al servicio de urgencia, esta herramienta de evaluación no perdía ni valor predictivo, ni sensibilidad, ni nada. Pero ahí hay una trampa porque no nos entregan cuál es el N de pacientes que llegó en ese periodo de menos de tres horas. Podrían haber sido cinco pacientes que ninguno tuvo un síndrome coronario agudo, por lo tanto claramente no va a modificar nada si la sensibilidad es 100%, porque ninguno tenía nada. Por lo tanto, ahí hacen la trampa que no nos entregan ese valor que es muy importante. Y claramente lo mismo, nosotros sabemos que no es lo mismo un paciente que llega con un dolor cinco minutos versus 30 minutos versus una hora versus dos horas. Ahí y el delta de una hora encuentro que tiene el peligro, que si es este paciente que llega con 10 minutos de dolor torácico, la primera atroponina no nos va a detectar nada. Y la segunda atroponina va a estar dentro en la primera hora de inicio de los síntomas. Y ahí hay un riesgo de perder una sensibilidad muy importante. Claramente, y por otro lado, si el paciente lleva seis horas de dolor torácico continuo, presivo, con todas las características, y si lleva seis horas de dolor torácico, esa atroponina, hacer el delta, me parece un poco redundante, la verdad, en este tipo de pacientes. Sobre seis horas, ocho horas, doce horas de dolor torácico, por ejemplo, la utilidad de hacer dos troponinas, probablemente si está normal en ese periodo, ya no necesito hacer absolutamente nada más en esta población de bajo riesgo. Ojo, no es lo mismo con la población de alto riesgo clínico o moderado riesgo clínico, en el cual estoy hospitalizando y le estoy haciendo curvas enzimáticas largas, es totalmente distinto la probabilidad pre y post test. Por lo tanto, en este grupo de bajo riesgo, con seis horas de presentación de dolor de inicio de síntomas, probablemente me basta con uno. Entonces, con mi análisis justamente de la literatura, con mi conocimiento de esto y con mi conocimiento de los otros estudios, ¿cuál es mi opinión respecto a qué se debería aplicar según los tiempos de presentación del paciente y según los valores de corte? Primero, lo más importante, definir al paciente de bajo riesgo. Clínica más electrocardiograma. Ojo, que si no tienen experiencia, no tienen tanto conocimiento, apóyense en las herramientas clínicas que están validadas. Justamente hoy en día están los scores de riesgo. Está el CARTS, está el TIMI, está el ADAPS y está el EDACS que les había comentado. Elijan uno y úsenlo. Con eso establecen si el paciente es de bajo riesgo. Si llevan hartos años en la clínica, tienen experiencia evaluando pacientes y conocen todos los anteriores que yo les dije, porque ojo, la experiencia por sí sola, sin estudios, sin formación, no sirve. La experiencia formada y estudiada es la que sirve. Entonces, si tienen conocimiento de eso, basta con usar la clínica y la gestal, pero tienen que tener todo eso. Conocer todos los anteriores, todos los estudios que incorporan cada estudio que define cada uno como bajo, moderado o alto riesgo. Y con eso, más mi experiencia, yo puedo establecer la distal, más el electrocardiograma. Si el paciente cae en el bajo riesgo y tiene más de 4 o 6 horas, justamente basta, en mi opinión, con una troponina T altamente sensible a la llegada del paciente a tu servicio de urgencia. Eso es más que suficiente porque si sale positivo, continúa el estudio y si sale negativo, ya la probabilidad de que tenga algún efecto adverso es menos de un 99%. Fuera de eso, si es que el paciente, y ahí claramente yo les pongo un rango de 4 o 6 horas, porque no es lo mismo, no todos los pacientes de bajo riesgo tienen el mismo riesgo. Hay pacientes de bajo riesgo que están más cerca del muy bajo y más cerca del moderado. Por lo tanto, hay un rango de variabilidad. Si es que el paciente tiene menos de 4 o 6 horas, usamos los DELTA de las troponinas T altamente sensibles. DELTA, una DELTA, tomo la primera apenas llega, la segunda a la hora y o a las 2 horas. ¿Y a dónde hacemos la diferencia? Probablemente en lo que les venía comentando antes. Si el paciente está en las primeras horas del dolor torácico, cuando llega a mi servicio de urgencia, yo voy a hacer el DELTA dos horas probablemente para aumentar mi sensibilidad. Ahora, si el paciente ya está pasado la primera hora, está alrededor de la segunda hora de presentación de su dolor torácico, yo voy a hacer el DELTA de una hora y con eso me basta y me sobra. ¿Qué cortes voy a usar? Los cortes que haya estudiado según la población de referencia que considere que es más parecida a la población de referencia que yo estudio. Por lo tanto, en nuestro caso, nosotros usamos y vamos a usar el corte del estudio ARIC para la troponina T altamente sensible con valores de sobre 27 picogramos por ml. Pero vamos a tener sí o sí demasiado ojo en los pacientes, sean hombres y mujeres sanas, que estén por sobre los 14 picogramos, entre los 14 y los 27 picogramos por ml. En esos pacientes probablemente, estando en menos de 6 horas del inicio del dolor, incluso hasta las 8 horas en algunos casos, vamos a tomar una segunda troponina y vamos a hacer el DELTA de una hora en esos pacientes, aunque lleven más horas de presentación. Entonces, dolor torácico, paciente clínica más electrocardiograma, muy bajo, bajo o moderado alto riesgo. Muy bajo riesgo para la casa, moderado alto riesgo hospitalizado. Si es bajo, troponina. Y una segunda troponina según sea el caso. Con eso determino muy bajo o moderado alto y estamos. Ese es mi enfrentamiento dentro del dolor torácico del síndrome coronario agudo y con eso nos manejamos para estratificar el riesgo y para manejarlo. Claramente, cada uno tiene distintos niveles de manejo. El muy bajo puede ser con seguimiento a cardiología, con seguimiento a broncopulmonar, eventualmente si era la niña que yo les contaba con tos, coriza, un poco de dolor en relación a la tos y nada más con un electro normal, sin seguimiento incluso. En un paciente de moderado alto riesgo, lo voy a hospitalizar inmediatamente y según sea. Si está con un infarto con supra, voy a partir intervenciones. Si tiene un equivalente infarto con supra, como les mostré en alguno de los casos de electro y en alguno de los tips de electrocardiograma en los videos anteriores, también voy a activar hemodinamia y o voy a activar otras intervenciones. Siempre evalúo en paralelo cuando estoy evaluando a este tipo de pacientes. Siempre estoy pensando y aplicando mis estrategias de evaluación de trombombolismo pulmonar, aorta, neumotórax, disección, etc. Bueno amigos, eso es todo. Espero que la serie les haya sido de utilidad. Espero no haberlos lateado demasiado con los temas de la troponina, pero la verdad es que nuevamente, después de la clínica y el electro en este paciente intermedio, es la única herramienta que tenemos para estratificar el riesgo. Y como tal, como es la única herramienta, debemos conocerla en profundidad. Espero que les haya gustado y que les sirva. Y por favor síganos en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro YouTube, en el canal y sigan también nuestro podcast en donde hacemos mensualmente y publicamos en mueve.org discusiones de especialistas de medicina de urgencia para especialistas y para personas que trabajan en nuestros servicios. Nos vemos. Chau.